Sí, bueno, primero creo que la selección una vez más con el partido de ayer demostró lo sólida y lo firme que está en esta Copa América, creo que se cumplió un gran objetivo. Inicialmente cuando se empieza un torneo corto, pensar en ganar los tres partidos iniciales es muy complicado y nosotros lo hicimos creo que de una buena manera y contento por eso, porque los muchachos siguen demostrando esa solidez y esa gana, ese compromiso de querer hacer una buena Copa América. Y luego pues contento, contento con ese traspaso al nuevo club, en un momento complicado después de la lesión donde de pronto todo podría complicarse, el equipo se mantuvo firme en ese deseo de contar conmigo y eso a mí me llenó de mucha alegría, de mucha motivación y con muchas ganas de poder estar recuperado y empezar. Bueno, yo aún estando acá afuera me mantengo y sigo con el pensamiento que tienen cada uno de los muchachos aún porque lo siento y creo que soy partícipe de esta selección, el objetivo siempre ha sido ir paso a paso y creo que irnos y pensar ya en una final o en ser campeones sería un error, la selección tiene que seguir con la mentalidad que viene teniendo de ir paso a paso, consiguiendo objetivos tras objetivos y creo que de esta manera podemos llegar muy lejos en esta Copa. Bueno, con Luchito, a pesar de que de pronto he compartido poco en la selección, creo que los últimos dos, tres años venimos compartiendo muchísimo por una relación que tenemos fuera del campo, entonces Luchito para mí es un gran jugador que está demostrando tener una gran personalidad y que cada vez que ha tenido la oportunidad lo ha demostrado y contento del partido que hizo ayer, de los minutos que tuvo contra Qatar y ojalá, ojalá que siga teniendo mucha más oportunidad y seguir demostrando todo ese talento que tiene y bueno, vivir esos momentos de alegría ahí dentro de la concentración con el campeonato de Junior, creo que son momentos únicos, vivirlo con él después que es un jugador y hincha de esta institución, para mí fue muy bacano y bueno, también teníamos la compañía de Tecillo, que nos ayudaba a soportar toda esa presión que teníamos de los demás jugadores. ¿Y Jerry Mía, que era el de Wolverhampton? Bueno, teníamos, aparte de Jerry, teníamos a toda la selección en contra, es mentira lo que salía en los videos que cuadrado, que celebrando, que junior, mentira, todo el partido estuvieron siempre en contra de nosotros cuando hizo gol pasto, todos estaban en sus habitaciones y apenas se enteraron que nosotros estábamos viendo el partido en esta sala, vinieron todos corriendo a celebrar, entonces al final celebramos nosotros y pudimos terminar contentos. ¿Hubo a cuenta, Gabriel, entre ustedes? Bueno, en ese momento no, en ese momento no, porque teníamos la duda de dónde ver el partido y posiblemente no lo podíamos ver, pero bueno, al final solucionamos con medio de un computador lo colocamos en esta sala y pudimos ver el partido. Fue como un momento, fue medio rápido, entonces no alcanzamos a hacer las apuestas. Mucho, mucho, tuvo que ver muchísimo, inicialmente seguramente que también el deseo, las ganas que tenía el presidente, que tenía el entrenador, la manera como habían manifestado ese deseo de contar conmigo, fue muy importante, igual las indicaciones, el apoyo también de Dubán fue bastante importante para saber un poco dónde llegaba la ciudad, el club, seguramente que al saber de parte de él lo que ha vivido, cómo se siente en una ciudad, fue muy importante para tomar esa decisión. Bueno, yo creo que la disciplina con la que llegó y con la que ha mantenido este grupo, el tener a todos los jugadores comprometidos en tan poco tiempo, ha sido un factor importante y creo que es de las cosas a valorar. No, no era fácil llegar y mostrar de una vez un compromiso, no solamente futbolístico, sino táctico y creo que él se integró y pudo sacar, digamos, lo mejor de cada jugador en tan poco tiempo, entonces creo que es de lo que más valoro de ese nuevo entrenador. Se vale soñar, se vale soñar, seguramente, nosotros ahora desde acá afuera como hinchas seguramente que como todos ustedes acá soñamos con ganar esa copa y con ser campeones, seguramente, pero como te dije, ya metiéndome otra vez en el papel de jugador, el objetivo es ir paso a paso y conquistar objetivo por objetivo. Bueno, bastante complicado seguramente, por el momento en que estaba, por la confianza que sentía de parte no solamente del entrenador, sino de todos los compañeros, porque creo que estaba en un buen momento para aportar muchas cosas y seguramente que eso me afectó, pero contento con el respaldo que tuve de parte de todos y con lo que están mostrando mis compañeros en estos partidos.